Día especial para Rocío Flores, que este 13 de octubre cumple 26 años. Un cumpleaños que ha celebrado por adelantado, por partida doble y con la ausencia de Olga Moreno, de quien está más distanciada que nunca tras enterarse por la prensa de su relación con Agustín Etienne. Así, a pesar de que dicen que soplar las velas por adelantado suele traer mala suerte, este martes la influencer era sorprendida por Antonio David Flores y por Marta Riesco, con una fiesta sorpresa en un restaurante de Madrid, con sus mejores amigas de la infancia, muchos globos y una suculenta tarta de chocolate, como la propia Rocío compartía en redes sociales. En un día tan especial, muchos se han hecho eco de su distanciamiento de Olga, cuya ausencia a los dos cumpleaños que ha celebrado por el momento la hija de Rocío Carrasco, ha llamado especialmente la atención. Sin embargo, tal y como ha confirmado la propia Olga, sí que ha felicitado a Rocío por su cumpleaños. ¿Has tenido un momentito para felicitarla? Claro que sí. ¿Sí? Eso sí, evitando revelar si la felicitación fue vía mensaje o llamada telefónica y que hay de cierto en los rumores de distanciamiento desde que hizo pública su relación con Agustín Etienne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!